Y vamos con la segunda parte de nuestra preparación de cocina chilena. Recuerden que estamos con la unidad de las cazuelas. La clase pasada, ¿cierto? Vimos cazuela de vacuno, que es la más completa que existe dentro de las cazuelas nuestras porque tiene la carne, la papa, zapallo, choclo, poroto verde y lleva arroz. Bueno, ahora vamos a hacer una cazuela de carne blanca, como sería el pavo o la pava. Aquí no tenemos manera de saber porque como ustedes comprenderán, al no estar en el colegio no pudimos matar nuestras propias aves. Así es que esto es de supermercado, pero cuando nosotros estamos en el colegio siempre matamos pavos, gallinas, etc. para revisar nuestras cazuelas. Así que vamos a imaginarnos que esta es una cazuela de pava. Primero vamos a empezar a colocarla en una olla y vamos a poner las cuatro presas de pavo y después le echamos el mircois, que son los ajos, la zanahoria, ya, la zanahoria en unos bastones solamente porque esto después nosotros lo sacamos del caldo, recuerden, el mircois no se usa después al servir. Ya, y lo colocamos también en la olla. Del cuarto de cebolla también ocupamos unos trozos de cortes irregulares, que es solamente para saborizar nuestro caldo. Un poquito de sal, porque después vamos a rectificar el sabor, ¿ya? Y ahora vamos a llevarlo y le vamos a poner los dos litros de agua y también nuestro buque garni, que recuerden, lo vimos ya en la clase pasada, con apio, perejil y algunas hierbas que tenga en su casa a disposición y que lo amarramos aquí para que después lo podamos sacar sin problemas de la olla, ¿ya? Ahora, el agua, dos litros de agua, en este caso se la vamos a echar caliente, no hay problema, la carne de vacuno tiene que ser agua fría porque se pone dura y vamos a llevarlo al fuego. Mientras se está cociendo la carne de pavo, cierto, una media hora, siempre desde que comience a hervir, vamos a aprovechar de preparar los vegetales que vamos a colocar en nuestra cazuela una vez que ya la carne esté cocida, con las papas y los demás vegetales. Hay personas, y se ven de la zona del país, que les gusta colocarle zapallo a la cazuela de pavo. Vuelvo a insistir que no debería ser porque la idea de las carnes blancas es que son un poco livianas en su sabor, por lo tanto, echarle zapallo la va a endulzar por un lado y por otro lado le va a quitar un poco el acento que tiene la carne de ave. Esto que estoy haciendo ahora son los vegetales que se van a echar al momento de armar nuestra cazuela, por decirlo de una manera. Fíjense que ya son más delgaditos, son corte pluma en el caso de la cebolla. Y vamos a dejar todo esto junto, porque esto no se va a retirar y por eso es que se hace más fino. Y aprovechamos también de picar nuestro cilantro, vamos a hacer con cilantro de nuestra huerta, se fijan, es muy rico en este tiempo, no crece mucho el cilantro, pero es muy aromático, muy intenso su sabor. Ustedes, como buenos cocineros que van a ser, procuren tener sus propias hierbas en su casa, mantener una plantita de romero, mantener cilantro, perejil, acelga, apio, todas aquellas verduras, los puerros, que se pueden utilizar en la cocina y que muchas veces al comprarla vienen con tanto químico por un lado o por otro que no traen mucho aroma, porque son cultivados con mucha rapidez, se les apura mucho en el crecimiento y por lo tanto no logran su óptimo aroma y sabor. ¿Ya? Así nos aseguramos que estamos haciendo una cocina sana para nuestra familia, libre de químico porque lo hemos cultivado nosotros y a nuestros clientes también le vamos a ofrecer un producto, un valor agregado a lo que estamos haciendo. Una cazuela de campo con un cilantro de la huerta, con chuchoca y también, como ustedes saben, a las papas yo le hago un tajito para que el sabor o la cocción sea más rápida y el sabor también en la papa quede también. Aquí había una papa muy grande, así que yo de aquí saqué dos. Ojo con eso, que las papas tienen que ser los 400 gramos. Ojalá una papa que pese 100 gramos, más o menos. Y tenemos listo para cuando nuestra cazuela hierba. Y ahora quiero hablarles de la chuchoca. Esto es choclo que se zancochó, o sea, se pela el choclo, se pone en una olla a cocer por una media hora y después se sacan. Y antiguamente se acostumbraba a tirar los choclos arriba de la casa, después de ser ancochados, en la zona más calurosa, donde no llueve mucho, teníamos que tirar los choclos arriba del techo. Entonces se secaban una semana más o menos y después se bajaban esos choclos y había que desgranarlos. Entonces tomábamos un choclo con otro y los frotábamos uno con otro y le íbamos sacando todo el grano a ese choclo. Y quedaba finalmente la coronta o el tronco solamente. Y ese choclo que queda se lleva al molino. Y ahí tendríamos nosotros chuchoca. Esta es una chuchoca realmente casera. Va a ver que se ven unos gránulos amarillos más grandecitos que otros. Esa es la gracia de la chuchoca. Que lleve granitos que se noten después como cereal en la cazuela y también el polvito que sería el corazón del maíz que le da también un poquito de consistencia al caldo. Bueno, aquí estamos con nuestra cazuela y vamos a agregar los ingredientes que se llaman armar la cazuela. Primero colocamos las papas, son cuatro. Colocamos el resto de los ingredientes vegetales y la llevamos al fuego de nuevo unos 20 minutos y después vamos a echar la chuchoca y la vamos a hervir por 5 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Primero vamos a probar la sal y la vamos a rectificar. Le falta un poquitito. Ya. Y entonces ahora vamos a echar la chuchoca que vamos a tener que ir espolvoreándola y revolviendo a la vez para que no se nos quede con grumos. ¿Ya? Y vamos 7 minutos más, 5 a 7 minutos y después vamos a montar nuestro plato. Así es que ahora vamos a hacer el montaje de nuestro plato de cazuela. Yo voy a presentar una cazuela voy a buscar una expresa de carne recuerden que este es pavo de supermercado porque por razones obvias no tenemos de la otra carne casera como lo hacemos cuando estamos en tiempo regular de clase nosotros matamos matamos un ave pero ahora no podemos que aquí yo tengo un plato y ahora falta ponerle cilantro y se ve bonito ¿cierto? pero yo voy a hacer otra cosa ahora en este perolito aparte rayé zanahoria muy finita y luego la salteo un poquito con aceite y se lo coloco a la cazuela para darle un poquito más de color a nuestro plato y vamos a ver recuerden que siempre hay que procurar de que la cazuela lleve un un poquito de morrón encima en la cazuela de vacuno le pusimos un pedacito de de poroto verde que se viera todo y ahora ponemos la sopa y ahora yo le pongo cilantro de nuevo hago el mismo montaje anterior y comparamos y vemos que le dimos más intensa la presentación en este plato ¿cierto? este está bien pero está un poquito más pálido cuando nosotros queremos mejorar la presentación de nuestro producto en un restaurante por ejemplo podemos hacer esto un poquito de zanahoria rallada lo colocamos y el plato queda con mejor presentación y ahora lo llevamos a la mesa y tenemos listo nuestra cazuela de pava así es que espero que les disfruten con su familia y esperamos los videos en la primera semana no olviden también que debemos cuidar amiguitos el medio ambiente por lo tanto siempre reserven los desechos orgánicos vegetales que cocinaron y los pueden enterrar en su patio y de esa manera van a lograr verduras más nutritivas